Música Me llamo Juan José Bernal de Gallegos Me llamo Maris Reyes García Hola, me llamo Marina Luis Belamazán Hola, me llamo Raúl García Sandino Me llamo Díaz Mi nombre es José Carlos Me llamo José Antonio Participé con la Fundación Proyecto de Bosco en el Proyecto INE en Alemania Básicamente estábamos allí haciendo instalaciones eléctricas, cableados, instalaciones nuevas e incidencia con los usuarios en domicilios particulares Recibí a los clientes dándole los buenos días, el pase, verificando sus datos en el ordenador y pues ahí tuve que poner yo en práctica los conocimientos de alemán que yo adquirí aquí en Sevilla Y la empresa iba desde lo más básico de que la llamaba por aquí era que tuviese algún problema en la casa hasta meter líneas nuevas de internet y lo que es el tema de la electricidad Yo estuve en el sector de administración y estuve en un bufete de abogados llamado Salomán Cansanto Y las prácticas pues me fueron bastante bien, ya tenía conocimiento de aquí lo cual me ayudó bastante pero también digamos que tuve la experiencia de conocer otras máquinas que aquí no había visto antes Pero ya como yo quería hacer más me puse a aprender los movimientos para ver si podía dar una clase de deporte en el gimnasio Que fue ese mi reto personal lo que yo quise hacer allí, en darle en otro idioma, de una clase de ciclo La relación en el trabajo fue bastante buena por los compañeros desde el primer día Se nota un poco que no es como aquí, no son iguales cercanos pero al final con el paso de los viejos conseguimos tener una relación muy buena Que la filosofía es mucho más tranquila que aquí Es que allí mira más por la calidad del trabajador que por el trabajo Gracias a esto, al año que estoy aquí y aprendí un poco idioma en alemán, pues me ha abierto algunas puertas allí en España También aprendí un idioma que yo me creí que no me mataba el idioma Y por eso, porque el inglés lo sucedía siempre en el colegio, en el instituto Y si me muevo en Alemania, en alemán, pues a mí se me dio a bien En mi caso había viajado poco, había tenido poca experiencia, lo que es un viaje largo Y sobre todo muy distante de mi casa, en otro idioma Y a nivel personal, pues el conocer otra cultura Para mí yo creo que me ha enriquecido mucho como persona Puesto que yo he vivido allí en una experiencia nueva que nunca había vivido Y he convivido en otro país con otras normas También es verme como profesional, sí que valgo y que me lo valora, que también hacía falta Con mis compañeros, por ejemplo, eso, yo me fui para allá con mis compañeros Y al día de hoy, es decir, cuando llegué a Metrao, me he traído realmente amigos Gente que vivía en mi mismo barrio, yo no tenía ni los conocía siquiera Yo he sido aquí de Motivano Sur A la vuelta a España, pues digamos que fue un poco lo mismo que antes de irme Porque sigo sin encontrar un trabajo fijo La verdad que trabajo muy de vez en cuando y siempre son trabajos sin contrato A la vuelta yo he buscado trabajo pero no lo he encontrado Entonces sigo estudiando Gracias a estos dos meses, la empresa que yo hice de práctica Ahora que estoy, que se llama Paul Maya Me contrataron un año Y muy bien, ya acabo Ya vuelvo a España Esta es la empresa Lo dice, ve Paul Maya Tengo de todo, me han dado de todo Camisetas, chaquetones, pantalones, botas De todo Empecé a trabajar poco tiempo en la animación su sucultura Me tiró un extraño de responsable ya He hecho por ahí un montón de currículum, algunos en mano Y a mediados de enero, príncipe de enero Me llamaron de Luna TT Para trabajar en la empresa donde ahora mismo usted está trabajando Ahora En abril voy a Ibiza a trabajar En un hotel de mantenimiento De momento bien A ver cómo sale la cosa más adelante Y nada, y que muchas gracias